Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 18 de octubre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es Ocho Tres Ocho Cinco Chontico Día Y el número ganador es Dos Uno Cuatro Uno ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós